Música Música Buenas noches amigos de Alto Voltaje Miles de ciudadanos arequipeños se han reunido aquí al pie de la catedral de la plaza de armas de Arequipa Se siguen sumando los manifestantes haciéndose sentir a este paro nacional Que se está llevando en todas las partes del Perú En especial en Lima Entre los manifestantes están los padres de familia, hijos, estudiantes de la UNSA Los complejos artísticos, también está por ahí una banda de sicuris Músicos y demás que están apoyando este paro nacional En muchas de las arengas se escucha Renuncia Dina Con nuevas elecciones, nuevo congreso Y demás, escuchen ustedes mismos amigos de Alto Voltaje y Noticias Música 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 Compañeros y compañeras, se nos comunica que allá en lo que es el aeropuerto ya hay tres fallecimientos, tres decesos de nuestros hermanos arequipeños que allá están luchando también con bastante fuerza. Entonces compañeros y compañeras, no podemos bajar la guardia, no nos podemos rendir hasta hacer retroceder y renunciar a esta delincuente dina asesina. Por ningún motivo bajar la guardia. Ahora hemos salido y hemos sido muchos, mañana tenemos que seguir saliendo y ser muchas más y tenemos que seguir con los hermanos de Lima, en Lima nos están reprimiendo, nos están metiendo bomba, pero nuestros hermanos de los diferentes recuerdos se han ido para allá y que acepten lo que han dicho, no regresamos hasta que logremos la renuncia de esta vilna asesina. Compañeros, compañeras, compañeras Ustedes, nosotros, el día de ayer Han salido de acá de Arequipa Gracias a la participación de todos los que han luchado todos los días Porque esta movilización no es solamente del día Se ha luchado día tras día, día tras día Porque esta vida asesina y extratar a los delincuentes genocidas El asesino de los Andes Hubiera dicho que Arequipa se ha rendido Pero no fue así Porque aquí hubo muchos hermanos y hermanas De tarde, tarde hemos estado saliendo Y luchando por sacar esta lacra de nuestro Perú Y entonces, se ha recogido óvulo voluntario económico De los que hemos marchado por San Camilo Por Jorge Chávez, por Pizarro Han dado plata Se juntó 3.500 soles Con esos 3.500 soles Compañeros Con esos Como no tenemos como estas ratas del Congreso Parásitos Para comprar tremendos parlantes Tenemos que ser organizados Nos callamos un ratito Y seguimos salentando, por favor Hemos luchado bastante La voz ya nos da más Entonces Con esos 3.500 soles Valiente y consecuentemente El día de ayer Hemos mandado un bus De 33 personas arequipeñas Derequipeñas A luchar en Lima En torno compañeros y compañeras No solamente ha ido ese bus Porque estamos diferentes grupos En esta intención Nuestros hermanos de Yacucho De Puno A cual admiramos Donde han matado más Estos asesinos genocidas Han mandado 1.500 Y más Entonces Del pleno norte También ha ido Dos buses Para Lima De los autoconvocados Ha ido un bus Para Lima De arequipeños De arequipeñas Que nos están representando Ahora ya Entonces Compañeros y compañeras Ustedes saben Cómo es la lucha en Lima Alguno que ha ido Tiene su experiencia Mientras tanto Que estamos aquí Es nuestro deber Deber moral Cívico y patriota Tenemos aportación Para mandarles Para su comida Para su hospedaje Para lo que necesitan Porque nos están representando Y de repente Hasta la vida Van a aportar Por nuestra patria En el Perú Por lo tanto Seguimos en lucha Seguimos en marcha Y continuamos Y no nos rendimos Hasta lograr la renuncia De la vida Esesina con Perú De la vida Bien compañeros Bien compañeros Bien compañeros Compañeras Presentes en la lucha Ayer Hoy Y mañana Continuaremos Compañeros Compañeros Tenemos que ser Consecuentes Con el destino De nuestro país Llamado Perú Estamos Están muriendo Nuestros compañeros Y compañeros Y otros Están mirando Hasta están Surriendo Riendose Pero compañeros Más temprano Que tarde Va a caer Dime asesino Va a caer Y va a caer Pero Bajo la consigna Que nosotros Tenemos que seguir Luchando Compañeros Compañeros Han escuchado Ya Cuantos han muerto Y eso No podemos Permitir Que sigan Matando Como animales Eso No lo vamos A permitir Otros Están esperando Para que luchen En las calles Que muera Su familia Una de sus familias Recién van a ser Conscientes De la lucha Compañeros Les quiero decir Bien puntual Aquí Que estamos luchando Todos Desde el primer día Todititos Sin lluvia Con lluvia Mañana Teno y noche No tenemos Líderes Aquí no hay Cabezas Aquí no hay Cabezas Estoy testigo Como día Tras día Hemos llegado De 10 20 500 Hasta acá Si hemos llegado A esta plaza 5 mil Así es compañeros Compañeros Aquí no hay Cabezas Si mañana El compañero No viene Eso no quiere decir Que usted no tiene que venir Si mañana Yo no vengo Eso no quiere decir Que los compañeros No van a venir Compañeros Aquí todos nosotros Somos líderes Somos lideresas Compañeros Quiero terminar Diciendo Quiero aclararles Aquí en Arequipa También Nos tratemos De escapar Al sol con un dedo Aquí en Arequipa También Hay mermeleros Hay prensa Mermelera Aquí en Arequipa O quien me va a decir Que no Con la excepción De unos cuantos Hay mermeleros Periodistas Puedo decir Con nombre y apellido Compañeros Pero ustedes Simplemente busquen En sus radios Y es el compañero Que dicen Hasta se ríen De nosotros Que nosotros Que estamos luchando En el país Somos pobititos Somos los renegados Somos terroristas Somos en contra De la democracia ¿Eso es cierto Compañeros? No ¿Somos terroristas? No ¿Somos asesinos Como Dino Volvote? Entonces compañeros También Prensa basura 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 Compañeros Compañeros También Tenemos que Apuntalar Bien nuestra lucha Tenemos que Señalar Bien nuestra lucha Desde el principio Que dije Tendremos Cinco Cuatro Flancos De ataque Pero uno Es la débil Y es la debilidad Y es la renuncia De Dino Volvote Compañeros La prensa También dice Nosotros Así como Luchamos Que tenemos Experiencia Todos nosotros Tenemos que Perfilar bien ¿Qué cosa Queremos? ¿Por qué Luchamos? Esa dice La prensa Mermelera No sé Qué cosa Piden No sé Qué cosa Quieren Compañeros Lo puntual Para que se Caiga Este sistema Corrupta Esta política Corrupta Asesina Es Hoy Esta noche Mañana O pasado mañana Tiene que renunciar Dino Volvote Renuncia Renuncia Dino Asesina Renuncia Renuncia Compañeros, tranquilos compañeros, creo que tienen mucha energía hoy día, vamos a ir corriendo creo que en la avenida Ejército de vuelta, están con energía, no, ya están cansados, desde la mañana estamos luchando en las calles compañeros, ya a veces duelen los pies, la garganta no hemos tenido porque ya no quedamos sin garganta, pero aún así salimos a las calles compañeros, no es el primer día que estamos saliendo, somos muchos compañeros hermanos y hermanas que nos conocemos en las calles, en la lucha, ahí nos conocemos a los compañeros de la UNSA, los diferentes hermanos que los vamos conociendo, hermanos para avanzar, porque tenemos que avanzar, llegar a acuerdos, mañana a las 10 de la mañana hay un grupo en Plaza España que va a salir, mañana a las 4 de la tarde hay otro grupo, pero hermanos y hermanas, nuestros hermanos necesitan apoyo en los piquetes, en los piquetes de Pacarpata, de Piavalla, de Socavalla y ahorita de Cono Norte, hermanos y hermanas, a mí no me gusta pasear mucho en la Plaza de Armas, por eso me gusta movilizarlos a la Avenida Ejército, es en la Avenida Ejército que nos hemos encontrado con estos pseudo amantes de la paz, con estos zapristas, con estos fujimoristas, que son el cáncer de mi Perú, que son los racistas, los clasistas, que nos llaman indios solos, por salir a protestar, hermanos y hermanas de Arequipa, algunos dicen que no hay líderes, hermanos, ustedes son los líderes, carajo, que el Perú necesita, ustedes son el pueblo consciente, no son aquellos penejos y medios que están ganando dinero, mientras nuestro pueblo se desangra, así que compañeros, el pueblo unido, jamás será vencido, compañeros, ya me quedé sin pos, el pueblo unido, el pueblo unido. ¡Suscríbete al canal! 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 Hipócritas, nos miran como si fuésemos los ignorantes, los retrasados, los que siempre, los terrucos, y siempre nos han mirado de esa forma durante 200 años. Y ver en Lima a esas personas con ponchos, con sombreros, con chullos, alzando las banderas del Perú para aprender lo que es suyo. Esas personas que están en Lima luchan por sus derechos y tenemos que ser conscientes de ello. Somos un solo puño, somos un solo pueblo que se alza a una sola voz, somos conscientes de ello y por lo tanto tenemos que seguir luchando. Si entonces en un momento las luchas se detienen, entonces simplemente habremos perdido. El Perú simplemente se habrá perdido. ¿Qué futuro vamos a dejar a las generaciones? Si cuando los ríos se contaminen, las lagunas ya no existan, los nevados se decapitan y los árboles ya no nos den oxígeno. ¿Qué futuro vamos a dejar? Somos conscientes de lo que está pasando aquí. Somos conscientes y por lo tanto tenemos que luchar por la última dignidad que nos queda como peruanos. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que seguir con esta lucha. Nosotros somos el último baluarte de fortaleza a través de la cultura, a través de nuestra lucha social, hermanos y hermanas. Lograremos que el Perú nuevamente tenga su soberanía. la historia social, hermanos y hermanas, unidad, 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 unidad. Bien amigos, de Alto Voltaje de Noticias, esas fueron las palabras de algunos de los manifestantes que están en la ciudad de Arequipa. Se convoca que para mañana también va a haber nuevas manifestaciones. Mucha gente se está reuniendo desde las 10 de la mañana. Y bueno, la protesta va a continuar y los grupos que han venido a protestar están conformados por padres, madres de familia, estudiantes de la USA, músicos, artistas y demás. Se convoca... Perdón, perdón. Bueno. Mañana se va a continuar con estas protestas, amigos de Alto Voltaje, y vamos a seguirles informando toda esta situación. Perdón. En una de las manifestaciones escuchábamos que dónde está el señor Raúl Sánchez, que no se hace... El gobernador Raúl Sánchez, que no se hace presente o no se pronuncia con respecto a la situación que está viviendo Arequipa. Cabe mencionar que hace un momento se acaba de registrar tres nuevas muertes en el cono norte. Por otro lado, también se mencionó al señor Víctor Hugo Rivera, el alcalde de Arequipa, que tampoco se pronuncia a raíz de estas protestas. Entonces, vamos a seguir informando, amigos de Alto Voltaje Noticias. Estén pendientes a nuestras transmisiones.